La Secretaría Particular del Gobierno del Estado obtuvo el primer lugar en el desayuno del traje típico quintanarroense celebrado este fin de semana en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Chitumal, el cual tuvo como objetivo rescatar los valores y las tradiciones en la entidad y contribuir en la recaudación de fondos para la Casa Hogar Ciudad de los Niños. Es un gusto enorme compartir con ustedes este gran desayuno del traje típico quintanarroense, que tiene como objetivo rescatar las tradiciones y los valores de nuestro Estado y asimismo en recaudar fondos para la Casa Hogar Ciudad de los Niños. Gabriela Rejón de Joaquín, Presidenta de la Ciudad de los Niños, en Quintana Roo señaló que el trabajo en conjunto entre el Gobierno del Estado y la sociedad se ve cristalizado en beneficio de los grupos más vulnerables como es los niños y las niñas de la Casa Hogar de la Ciudad de los Niños, la cual tendrá mantenimiento gracias al esfuerzo y colaboración de todos los participantes. El objetivo de este desayuno es recaudar fondos para equipar y remodelar la Casa Hogar Ciudad de los Niños, ya que requiere de mantenimiento y confiamos que gracias a la aportación de todos ustedes podremos dar una mejor calidad en el servicio de todas nuestras niñas y niños que viven ahí. En el ameno desayuno donde participaron diversas instituciones gubernamentales, así como grupos independientes, también se contó con la presencia de Sebastián Rulli, quien reconoció el esfuerzo realizado por el sistema DIF Quintana Roo. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma.